Bienvenidos a los 3 minutos informativos de El Heraldo. En la noche de este miércoles se conoció un nuevo caso de abuso sexual de menores que tiene como capturado a un transportador escolar. Se trata de Nicolás Blanco Fernández, quien habría abusado de dos hermanas de 8 y 5 años. La captura se produjo a las afueras de un colegio situado en el barrio La Magdalena. Por el delito de abuso sexual con menores de 14 años, emanada por el juzgado 14, penal municipal con controles de garantía. Usted tiene una serie de derechos, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a ser en el caso. En otros hechos en Bogotá, Coseña estuvo detenida por 11 horas luego de haber sido acusada de un robo que no cometió. El caso ocurrió el pasado 22 de julio cuando Angie Ramírez fue detenida por supuestamente haberse robado un polvo compacto al interior de un almacén de cadena. En noticias locales, cerca de 100 familias fueron desalojadas en el sector Villa Tablitas, en la Circunvalar. Ronald Gordillo, alcalde de la localidad metropolitana, señaló que el operativo se dio para la recuperación de un espacio público con el fin de construir un parque en la zona. También señaló que las familias recibieron el apoyo de toda la oferta institucional del distrito. Pasando al panorama deportivo, Nairo Quintana ganó la etapa 18 del Tour de Francia. El ciclista colombiano obtuvo en solitario la fracción de montaña en Los Alpes y se ubica en el top 10 de la competencia. Por su parte, Egan Bernal es segundo en la general. La selección colombiana regresó al top 10 del ranking de la FIFA. Después de un año y 10 meses, la tricolor volvió a las 10 primeras posiciones del ranking, ubicándose en el octavo lugar tras su participación en la Copa América. Bélgica sigue líder en la tabla de selecciones. En el ámbito regional, Valledupar fue elegida como sede de los Juegos Bolivarianos 2021. Con el lema La Leyenda se hace deporte, el alcalde de la ciudad, Augusto Ramírez, presentó a la capital del Cesar ante el Comité de los Juegos que sesionó Lima-Perú. En internacionales, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, renunció. Después de dos semanas de protestas callejeras en las que la ciudadanía y músicos como Ricky Martin exigieran su salida del gobierno por comentarios sexistas y homofóbicos, el mandatario anunció su retiro del puesto este miércoles en la noche. Y en entretenimiento, Barranquilla tendrá festival de cumbiatranos. Será el 3 de agosto en la Plaza de la Paz. En el evento, respaldado por la Secretaría de Cultura Departamental, estarán presentes cinco delegaciones de varias partes de Colombia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como el Heraldo Barranquilla y en Instagram y Twitter como el Heraldo Co. Y estos fueron los tres minutos informativos de El Heraldo.